No, 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 quítame ese ají limo, el ese dice, ya pues, no hay que... ¿No caes cebollito? Se ve de macho, pero no la exageración, pues. Increíble. Mira, mira, mira. Mírame, estoy tranquilo con el ají limo. Sí, pero su cara lo adelanta porque está rojo. El macho peruano, que es la rapeta, come su ají limo con todo y ven y pepa. Hola, ¿qué tal? Estamos yendo a la barra cebichera más viral de TikTok, la barra de Jackie. ¿Dónde la doña la rompe? En las redes sociales. ¿Será así su sazón? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. Espérate. Eso lo veremos en un momento. Espérate, muñeca, ¿qué quiere eso? Esta es la barra de Jackie, déjame poncharlo. Esta es la mía, está mister, ¿no? La barra cebichera más viral de TikTok. A ver, vamos a ver qué tal es. Bienvenido, buenas tardes. Oye, que es hermoso el restaurante. Dale, gracias. Buenas. Hola. Lugar más iluminado está en el segundo piso, quizás. Acá está iluminado bien, bastante. ¿Va a ser contenido? Sí. ¿Puedo ver el segundo piso? Sí o no. Shirley, espera. Yo creo que afuera, arriba está muy opaco. Acá también está muy esta. ¿Se puede ir? ¿Sí? ¿Todavía? Unos minutos y dos. Ya. Ya, pues ya. Esperamos. Quisiera sentarme allá en la terraza. Donde tú quieras, amigo. Sí, allá. Pero hay unos minutos que estás haciendo. Puedes ocupar, no hay problema. Ah, allá. Entonces me espero. Y todo el permiso de mi padre. Ya, vamos a esperar ahí. Esperamos ahí al lado. La viña que vas a grabar contenido, tenemos una cláusula, nada más. ¿Cuál es la cláusula? Tiene que salir ya aquí en tu video. ¿Ah, estás ya aquí? Sí. Sería un honor, Dios santo. ¿Cómo es va, doña? Buen día. Por supuesto. Así ganó más rating todavía. No te preocupes. Acómate donde tú quieras y nos avisas. No, a ver. ¿Qué es? Ah, por el aniversario, ¿hay algo de promociones o no? Sí, tenemos esta oferta que está acá. Ah, la de ahí ya. Sí. Ya está. A ver, vamos chiquera. Avanza, enanita. Mientras que esperamos, ya. $29.90. El de eri... Pero es un trío básico. Es un trío básico. Es un trío básico. A mí me interesa que yo tengo ganas de comer erizo. Y aquí he visto que hay una promoción de erizo. Hay pecado de erizo. Acá venden erizo. No, no, no. Sí, lo ha colgado en sus redes. Es lo que me llama la atención. A ver, es la consulta. Uy, gracias, amigo. Para que se calme mal, genio. Come, come, come. El truco para tranquilizar a un ogro es esto. Darle de comer. Come, 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 come. ¿Está la piquita todo bien? Ah, todo excelente, maestro. Ya me han confirmado que tienen ceviche erizo ya. Ni vuelve. Come. Ya, ya estamos por fin ya en la mesa, más tranquilos. Ya nos hemos organizado ya. Ahí ya está la enana ya dándole de comer a Isabelita. Isabelita, ¿qué está comiendo, enanita? Ella está comiendo espárrago, camote, palta y pescado. Y un poquito de quinoa. Y un poco de quinoa. Espárrago, camote, palta, un poco de quinoa. Está comiendo Isabelita, hecho por papá. Esta vez yo la he cocinado. Está probando. Bueno, esta es la carta de la barra de Jackie. La verdad, eso es significado, la verdad. No tiene imágenes, o sea, imágenes como, o sea, referenciales que te hace llamar más la atención, ¿no? Pero bueno, cada quien, cada restaurante con su temática. Vamos a llamar al monso de una buena vez para hacer el pedido y que nos recomiende, que nos recomiende algunas cosas. ¿Está bien, Ana? ¿Listo para pedir? Sí. ¿Qué tal? ¿Pero empezar a enseñar a tomar alguna bebida? Tenemos, por ejemplo, ¿qué bebidas con alcohol, sin alcohol o con alcohol? Lo que quisiera primero es ese, ese es el ceviche, ¿cómo se llama? El de, el de erizo. El de erizo. El de la, el de la promoción. Que viene más una bebida. Ah, ya, te comento, el primer día no está disponible. ¿Ya no está disponible? Salía hasta el 15 de octubre, me salía. Sí. Sí, que me salía en las redes sociales, en la misma página de Jackie. ¿Sabes qué? Ya, un correo. ¿Ya? Ah, me lo confirmas. Si no, que hazme saber, ¿cuánto está un ceviche erizo? En 50 de octubre. 50. Ya, me confirmas. Si no, en tal caso no está, igual me lo das el ceviche erizo porque específicamente he venido por eso. Pero confirma, porque aparece en la barra, o sea, aparece en su página. Listo. El otro, quiero que me recomiendes, mira, estoy entre, aquí, ¿cuál es mejor? Un tacu-tacu en salsa de mariscos o a lo macho, o una chita a lo macho, o un lenguado a lo macho. Te recomendaría, aquí en mayoría tenemos pescado, ¿cierto? Sí. Pero te gustaría probar un poco lo que es criollo. El tacu-tacu hace un buen juego de sabores con el lomo saltado. Con el lomo saltado. Buena. Es que quiero mezclarlo con... Con algo marino. Con algo marino, con el ceviche. El lomacho. Tacu-tacu a lo macho. Claro, bueno. Fijo. Fijo. Ya. Vale, yo te hago caso, ¿ya? Ya, tacu-tacu a lo macho, ¿ya? Y me traes... Quiero probar aquí el pisco sour. Ya, lo que voy a probar es porque hay en la casa. Es el jacqueline punch. Es un cóctel a base de frutos rojos. Para ver, maíz morado, arándanos y un toque de piña. Y el toque especial del pisco sour que le da. Es un sabor único, ¿eh? No, ya, dame ese, dame ese, ya. Y confirmame cómo se llama el del erizo porque eso ya trae bebida, ¿ya? Ok. Ya me confirmas, si no ya te agrego una bebida más. Pero me traes un agua sin gas, sin helar. Agua sin gas. Sin helar, porfa. Ok. Yo no te lo digo todo por ver, ¿verdad? Sí, por favor. Te lo digo de una semana entre 15 a 20 minutos como máximo. Uy, ya está, genial. ¿Y si te harías agregar una entrada que sale mucho más rápido? Porque me tienes que hacer. No, no, es que quiero ver, de repente platos muy grandes. No, no sé. Está bien. Ya, dale, gracias. A ver, ya hemos hecho ya el pedido, ya. Oye, hemos sido un poco chinchosos, ¿no? Porque estábamos esperando a la zona aquí del chico. Aquí del mesero que nos atendió. Y estaba limpiando, pues, ¿no? Pero queríamos sentarnos acá porque adentro está de aniversario. La Barra de Yaki, están haciendo orquesta en vivo. Y bueno, pues, ¿no? Isabelita, que por tanta abuya se va a incomodar. Por eso que decidí estar aquí. Y además está más iluminado. Ya nos trajeron ya los platos en La Barra de Yaki, ya. Ceviche de erizo. Miren aquí esta belleza. Primera vez que vamos a comer ceviche de erizo. Y takutaku en salsa lo macho. ¿Qué pasó? Ah, ya creí que había algo en el plato. Me asustaste. Entonces, acá está, takutaku en salsa lo macho. Brutal. Yuyo crocante. Acá está el yuyo crocante. Panizado. Por favor, enanita. ¿Te ayudo a comer o tú puedes? No, yo puedo. Tú puedes, ya. Dale el arranque nomás. Porque estás con hambre, ya. Se nota tu cara de oro. Y la última presentación aquí. Este cóctel de Yaki que nos recomendó el mesero. Que tiene una pinta. Miren la decoración. Creo que esta es piña. Lo que lleva aquí. Las plantas. A ver, aquí voy a probar un poco. Ah, no, pues. Esto es cóctel, pero para la mujer. Está dulcecito. Te va a gustar. Tipo una sangría. No va con mi personalidad. Mira. Despacio asado. Ah, va con mi personalidad. Ah, su madre. Me asado. Bueno, bueno. Vamos a empezar aquí a probar. Ceviche de erizo. Quiero que tú lo pruebes primero. O sea, mira. ¿Has probado ceviche de erizo? No. ¿Has probado ya? ¿Has comido el erizo? No, no. Ah, entonces, pues. ¿Cómo dices que has comido ceviche de erizo? ¿El erizo? ¿Lo está encima? Este es erizo. Y este es el erizo. Así como viene. No sé si en la cámara se puede ver. Este es ceviche de erizo. O sea, viene con un caparazón de despinas. ¿No? Y aquí te lo presentan con cebolla en corte brunoise. Y te viene acompañado con un poco de chicharrón de pota. A ver, vamos a darle primero aquí a mi toxin. ¿Quieres que eres activa? No, que es el ceviche de erizo. A ver, pruébalo. Mi enano me temía a mi cuchara. Ah, está lista. Uf, me comió un este agilismo. Te ha picado hasta el alma. Oye, tiene una textura. A esto se le llama que es la mantequilla marina. Por su textura. No. Que es latinosa. ¿Esto era el erizo? Uh-huh. Es como la concha de... Siento que es como la sensación de la concha de abanico. Yo creí que iba a ser desagradable. Es riquísimo. Ah, suma. Está bueno, oye. Aquí voy a mostrarlo. O sea, esta es la lengua del erizo. Es lo que comemos. Esta es la lengua del erizo. Entonces la lengua me encanta. A ver, ¿se ve? Ajá. No quieres que yo te de comer. A ver, abre la boca bien grande. Oh, eso está increíble el ceviche de erizo. Textura... Eh... Textura tipo mantequilla. ¿Cómo se le puede? Se siente el mar. Ahí está bien dicho. Se siente el mar. Se siente el mar la parrota. Siento que te estoy en la playa. ¡Umm! Tú lo has dicho perfectamente. Se siente uno que estuviese en el mismo mar. De verdad. Eso dice mucho papel. O sea, esa es la frescura. Es lo fresco. Yo sé que es tan fresco. ¡Mmm! Buen chicharrón, suavecito. Miren, así se hace un chicharrón. Así se hace un chicharrón de poca. Para los restaurantes pitucos. Algunos fallan. Pese que está frío, está... Pese que está frío, está suave. No, está suave. No, acá está suave. Pero en otros lugares está frío y está duro. Una piedra. Pero acá no, suavecito. Mira. ¡Uy! Mi esfuerzo. Una mordida y se acabó. Yo tenía, yo tenía, no sé por qué en la mente, el ceviche de riso. Era como que tipo poca. O sea, así dura. Ya. En trozos. Pero nunca me imaginé que era así tan suave como... No, es que se come la lengua. No te vas a comerte el caparazón. ¿No? Pero está increíble, ¿eh? Vamos a pasar al Taku Taku. Y este es el Taku Taku en salsa a los machos. Yo creo que puede ser esto. Porque esto es lo que te llamó la atención. El yuyo crocante. Aso, empanizado, frito. Buenazo. Dale. ¡Oh! ¡Pumada! ¡Rico, ¿eh? Nadie me encanta el yuyo. En un ceviche que tenga yuyo, me parece increíble. Pero nunca lo he comido así. ¿Nunca lo has comido frito? No. ¿Pero qué te parece? Me parece como un chicharrón, pues chicharrón de yuyo. Chicharrón de yuyo. No, pero que te... No sea rico, ¿sí o no? Es mi simple, rico. Simple, rico. Simple, rico. Es exacto lo que tú has dicho. Es simple y rico. Bien. Ya, vamos a probar esta de Taku Taku. Que tú ya las probabas. ¿Qué te pareció? Me gustó, está rico. No... No sienta que sea guau. Está cremoso. Mira, lo primero que me sale es la cremosidad. Mira, este Taku Taku. Mira, está cremoso. Mira, ¿ves? ¿Has visto esta parte de acá? No, lo que pasa es que... Cremoso. Está rico, pero no está muy este... ¿Cómo se puede decir? Muy exagerado. Muy exagerado. Está preciso. No está muy picante, no está muy... Creo que le falta un poco de potencia, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí, yo creo que en el aderezo... O en la crema de leche falta algo, porque está... Está rico, pero no llega más. No, porque nosotros hemos comido Taku Taku, ¿sí o no? ¿Por eso te digo? Con picante de marisco, sí. Buenazo, ¿te acuerdas? A ver, no... Pero este de acá está rico. Pero a mí me encanta la textura del Taku Taku por esto. Eso sí. Por la cremosidad. Mira. Aquí sí de ley... Está tosadito. Claro, el tostado, el wok que le da. El sartén al wok. Pero esa cremosidad de obtener... ¿Cómo tú crees que se obtiene esa cremosidad? ¿Con crema de leche? No. O sea, el mismo Taku Taku. Ah, en Taku Taku. Licuando. ¿Licuando qué? Licuas, pues. La menestra. Ah, lo mezclas. Claro. No, es el secreto. O sea, por eso el Taku Taku en restaurantes marinos... A mí me gustan demasiado. ¿No? Estoy con antojo de ley que este es uno de mis platos preferidos. Un buen Taku Taku, una salsa picante de marijos, salsa lo más chulo. Mmm. Ah, sumar. Qué rico. Total. Dices que no está rico, ahora dice que es rico que está. Y creo que esta concha, no. Dale, cómese la conchita. Este es su... Mi debilidad. Ahí está su debilidad, la concha de abanico. Te digo que está muy parecido a la lengua de... De erizo. No, pero no vamos a comparar. Sí, el anaranjadito. El coral, pues. El coral sí, pero en la parte blanca no. No, el coral. Claro, por la textura suave. Al final también es un sabor fuerte. Ay, la untuosa. Esa es la textura, la untuosa. ¿No? Taku Taku en salsa de lo macho, en la barra más viral, la barra de ella aquí. Mmm. Es capaz de meter tu micrófono ahí. Muy rico. Siento que son dos platos. Son dos platos, pero como que son contundentes, ¿no? Porque ya creo que me estoy llenando ya. ¿Será por qué? ¿Qué te dije, ves? Es que el Taku Taku en sí es un plato enorme. Y tiene todo, ¿no? Tiene poquina, tiene... O sea, tú lo ves aquí, quizás chico aparece en la imagen, en la foto. Pero no, es un plato que sí te llena. O sea, y con el ceviche de erizo, también. O sea, en esta ocasión estoy pidiendo dos platos porque la verdad también es un poco complicado comer con... Con Isabelín, con Isabelina. Y eso también me llena, bro. ¿A ti no te llena? A mí me llena. A mí también. A mí me llena. O sea, atenderla, comer, me llena. Aparte que ya tenemos experiencia ya cuando hemos pedido, a veces nos hemos alocado. Sí. Y dejamos. Dejamos, nos arrepentimos. No, no queremos dejarlo. No podemos dejar nada. Aquí estoy combinando ceviche de erizo con un poco de takutaku. No es, nada, esta combinación. Sí, ya lo hiciste, ¿no? Sí. Increíble, la verdad. Los que nunca han comido ceviche de erizo, pruébenlo. Caro, 50 lucas, pero vale la pena. Vale la pena en definitiva. ¿50 dólares? Sí, ya lo hiciste. Sí, ya lo hiciste. Mi rey, ya lo hiciste. ¡Asu, asu! Vas a poner la culpa, hija. La culpa tuya. ¡Asu! ¡Asu! Capachín, capachín, capachín. Ahí está. Así es un erizo del mar. A los que no conocen. Yo tampoco no conocía. Ahí ponchale. Tomara, ¿eh? ¿Curioso, no? Todo de espinas. Inca. A ver, a ver. ¿De verdad Inca? No, sí, de verdad está. Así es un erizo de mar. Para no desperdiciar la comida y chabelita, me lo voy a comer yo. Pero sé franca, pero a ella le ha gustado mi sazón. Le ha gustado mi sazón, la verdad. He cocinado y ya es rico. Para que sepan, esta comida no tiene nada de sal, nada de condimento. He dado importante. Mi hija ya come mariscos, ¿eh? Tiene, ya va a cumplir un año de aquí a dos meses, dos semanas. Y ya come mariscos, come pescado. Que le chino, ¿eh? ¿Qué pasó? Creo que me ha dado con su cuchara de Isabela, que le chino. Yo quería comer con su cuchara. Recién me ha dado cuenta de que es un tiempo cuchara, ¿eh? No se dio cuenta que ha comido con la cuchara de su hija. En la casa va a ver. No te conviene, ¿ah? Porque estoy comiendo erizo y eso es que voy a estar power. Afrodisíaco puro. Se viene el segundo. Yo separo todo lo de chabelita y me dan su cuchara. El ceviche, el ceviche de la perra. Cae bien con todo. ¿Quieres este juguito? Ah, pues es maravilla. Esto es maravilla de los dioses, ¿ah? El mejor plato del mundo. Ceviche peruano. No, pero ese ceviche de erizo es... Mira esto. Está buenazo el ceviche de erizo. Otra cosa. Top, top, ¿ah? Top, top en la barra de yaquil. Ceviche de erizo. 100% recomendado, ¿eh? La barra más viral de TikTok. La barra de yaquil. Aso. ¡Wow! Mmm. Mira, no tenías razón. ¿Eh? 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 Este hombre, ¿ah? A veces no es a renegar. ¡Uff! Este... A veces... Hay que ser conchudo, la verdad. Ven conchudo de erizo, ¿ah? Pero... Tengo que admitir que él tiene buenas decisiones gastronómicas. Cierto, sí. Latino muchísimas veces en lo gastronómico. Tengo buen paladar. No lo puedo negar. Confíen en mí, en mis paladares, ¿ah? Confíen en erizo. Aquí, animes a pedir el ceviche... ¿Cómo se llamaba? De erizo. De erizo. Sí, rejísimo. Súper recomendado. ¿Lo disfrutaste, sí o no? Y es lo que hemos comido, tres lengüitas nomás, ¿ah? Tres lengüitas, cincuenta soles, ¿ah? Tres. O en el mismo erizo vendrán tres lengüitas. Le voy a consultar al chico, porque no has ni idea. Yo lo disfruté, que ya ni conté. Yo estaba disfrutando, no conté nada. Solo me lo sentí como el coral de la concha. Mi curiosidad. Ahora, ¿cuál es tu preferido? Ceviche de erizo o el coral de las conchas de abaní. No, el coral. El coral número uno. ¿El coral número uno? El coral número uno. ¿Sí? Sí, me ha gustado justamente porque esto se parece al coral. Ah, no sé. A mí me gusta el ceviche erizo. Esa sensación de explosión que por ejemplo. Es que el coral para mí es un poco amargo. No me gusta eso. A mí me gusta eso. Y en cambio el ceviche erizo, el de acá. Sí, la verdad. Si tengo la oportunidad y la cevichería vende ceviche erizo, definitivamente lo voy a pedir. En definitivo. Aquí un buen ceviche jamás se puede desperdiciar. Espérate, espérate, tíramelo, tíramelo. Ajá, eso te ve. Mejor no se diga de eso. Oh, bueno. Y como él me dice que es más chato, vamos a ver. No, no, no. No, quítame ese ají limo y le ese dice. Ya, pues. ¿A qué es el pollito? Se ve de macho, pero no la exageración, pues. Increíble. Mira, mira, mira. Mira, man. Estoy tranquilo con el ají limo. Sí, pero su cara lo adelanta porque está rojo. Macho peruano. Que la respeta comen su ají limo con todo y ven y pepa. Ay, hay un espectáculo en piel. Ya no se va. Me traes la cuenta, por favor, amigo. Oye, pero, mira, si no estuviera lactando, este cóctel me lo tomaría así, como una sangría. Un poquito mineralos. No, siento que este cóctel me vuelve más macho. Más macho, menos. Me mato. Demasiado caro. ¿Qué? 300 soles. Yo dije, ¿qué? Yo te iba a hacer el plato. Al limpiar piso, eso no alcanzaba, hay que lavar platos. Este trago se llama Jackie Punch. Jackie Punch. 130, no, 137. Ya, agrégale 13, por favor. La propina aquí sí entrega, ¿no? Normal, ¿o cómo es la cosa? Sí, lo es. Sí. Ay. Dale, amigo, gracias. Dale. No, no me había dado cuenta que quería un estrecho de manos. ¿Verdad? No, al mesero. ¿Ah, sí? Desechar la mano. ¿Y no me desechaste? No, porque estaba concentrado yo acá y no me percaté. Pero sí le di la mano. Van a pensar que soy prepotente, ¿no? Van a confirmar. ¡Ocho! Bueno, aquí les va la cuenta en la barra más viral de TikTok, la barra de Jackie. El Jackie Punch, que es este el de aquí, que ya me lo ampetó, 25 soles. Barato, rico. El tacutaco a los machos, 52 soles. El vaso de chicha morada, 10 lucrecias. Ceviche de erizo, 50 soles. 50 soles. Para mí, bien pagado. Estaba delicioso. Lo mejor que hemos pedido de los dos platos. El tacutaco estaba rico, pero le faltaba algo más, algo más de potencia. Que uno diga, ¡ah, su Dios santo, qué! Esta es otra nota. Pero el ceviche se lo llevó aquí todo. Ceviche de erizo, espectacular. Todo salió, 137 soles. Más 13 soles, que es la propina, salió 150 soles. Le hemos pasado excelente aquí en la barra de Jackie. Definitivamente nos hemos divertido. Hemos dejado así la mesa. Hecho un desastre, como siempre. Los pañetos. Los pañetos aquí. No, aquí Isabelas. Por nosotros mismos. Que vamos a estar echando la culpa Isabelita. Bueno, síganme en mis redes sociales. Denle like, comenten, suscríbanse. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. ¿Habla, salivita? Ya, salivita. Salivita, chau. Imagínate, ¿eh? Es lo más que se puede hacer con tu madri, Isabel. ¿Ya estoy? Ya estoy, ya.